Música Me cuesta tanto, tanto creer El sentimiento tuyo murió Que me has dejado ya de creer Que el amor tuyo y mío voló Tengo que ser muy fuerte, lo sé Y a Dios yo le quisiera pedir Valor y que me de un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiar el sentimiento al corazón Tengo que aprender y hacer que yo me haga el dolor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi vida y situación Les contaré a todos que no, que como he hecho Para que usted piense que juego con el amor Voy a aparentar que estoy feliz y como no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón Con este temita voy saludando a una persona muy especial Para mi novia Marcela ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! Tengo que cambiar el sentimiento al corazón Tengo que aprender y hacer que yo me haga el dolor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que aprender y hacer que yo me haga el dolor Tengo que burlarme de mi triste situación Tengo que burlarme de mi triste situación Me exportaré a todos que el que no, que como he hecho Para que usted piense que juego con el amor Voy a aparentar que estoy feliz y como no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón Música Tengo que cambiar el sentimiento al corazón Tengo que aprender y hacer que yo me haga el dolor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que aprender y hacer que yo me haga el dolor Tengo que burlarme de mi triste situación Tengo que burlarme de mi triste situación Tengo que aprender y hacer que yo me haga el dolor Tengo que empezar que estoy feliz y como no Aunque aquí en mi pecho no me late al corazón Música A mi viejecita cabellos de plata La estoy recordando en esta soledad Cuando está conmigo y como me haces falta Con su amor tan grande y su dulce bondad Cuando ella vivía yo la descuidaba Porque yo sabía que ahí siempre estaba Ella está en el cielo como me arrepiento Ya no está cuando a mí me necesitaba A mi viejecita cabellos de plata Desde que le digo y cuanto la recuerdo Si en su despedida no estuve con ella Sé que me comprende de allá desde el cielo Con este bolsecito vamos saludando a la señora Máximo y Raúl Loncomán De Cipoleti y de parte de los amigos Cuando ella vivía yo la descuidaba Porque yo sabía que ahí siempre estaba De que está en el cielo como me arrepiento Ya no está cuando a mí me necesitaba A mi viejecita cabellos de plata Desde que le digo y cuanto la recuerdo Si en su despedida no estuve con ella Sé que me comprende de allá desde el cielo A mi viejecita cabellos de plata Desde que le digo y cuanto la recuerdo Si en su despedida no estuve con ella Sé que me comprende de allá desde el cielo Música 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 Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Son así de pobre Así quiso el destino Más también los pobres Tienen derecho a amar Música Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Música Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con su certeza Música Amor de pobre Solamente puedo darte Música Amor de pobre Con orgullo y humildad Música Si te interesa Si te interesa esta propuesta De cariño Música Decide ahora Porque ya no aguanto más Música Amor de pobre no es mentira Ni es pecado Música Es la más limpia Intención del corazón Música Y si decidieras A creerme Te lo juro Música Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Música Para que lo baile Nuestro amigo Rodrigo De Estudios Cayer Música 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 Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo Y humildad Música Si te interesa Esta propuesta De cariño Música Decide ahora Porque ya no aguanto más Música Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Música Es la más limpia Intención del corazón Música Música Si decidieras A creerme Te lo juro Música Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Música 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 Mi vida te hubiera dado Música Música De haberlo querido así Música Música Mi vida hubiera pasado contento y enamorado Música 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 Pero yo no sé, no puedo entender Si estuviste entre mis brazos y me niegas tú querés Pero yo no sé, no sé lo que te pasó Fue tu amor ese heridazo que de pronto se acabó Amor con amor se paga Que al mío le pagaron mal Eres ese amor a mi alma no pierdas por Dios la calma No vuelvas a comenzar Amor si tú la quisiste La debes de perdonar Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a buscar Pero yo no sé, pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos y me niegas tú querés Pero yo no sé, pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un heridazo que de pronto se acabó Música ¿Qué le hicieron a mi conchita que se fue de su casita? Música Acuérdate conchita de tu pueblo Acuérdate conchita de tu casa Acuérdate conchita de tu padre Acuérdate conchita de tu madre Acuérdate conchita de tu pueblo Acuérdate conchita de tu casa Acuérdate conchita de tu padre Acuérdate conchita de tu madre ¿Qué le hicieron a mi conchita? Que se fue de su casita Pobrecita de mi conchita Tan chiquita y tan bonita Acuérdate conchita de tu pueblo Acuérdate conchita de tu casa Acuérdate conchita de tu padre Acuérdate conchita de tu madre Acuérdate conchita de tu pueblo Acuérdate conchita de tu casa Acuérdate conchita de tu padre, acuérdate conchita de tu madre Acuérdate conchita de tu pueblo, acuérdate conchita de tu casa Acuérdate conchita de tu padre, acuérdate conchita de tu madre Acuérdate conchita de tu pueblo, acuérdate conchita de tu casa Acuérdate conchita de tu padre, acuérdate conchita de tu madre Acuérdate conchita de tu pueblo, acuérdate conchita de tu casa Acuérdate, Conchita, de tu padre Y acuérdate, Conchita, de tu madre Acuérdate, Conchita, de tu pueblo Acuérdate, Conchita, de tu casa Acuérdate, Conchita, de tu padre Acuérdate, Conchita, de tu madre Acuérdate, Conchita, de tu pueblo Por andar en los vicios perdidos Hoy sufro una pena y un gran dolor Por andar siempre yo en las cantidades Con mujeres en el vacilón He perdido el amor de mi vida El amor más grande de mi corazón A elegir los gemidos de mi alma Todos mis amigos quizás pensarán Que mi llanto es por algo ingrata Que hoy me deja y con otra se va Pero todos contando en los ojos Van a comprenderme y a saber la verdad He perdido a mi madre querida Dios al cielo la quiso llevar Y de todos no soy el culpable Porque nunca, nunca la supe cuidar Y así vamos saludando a nuestros amigos Carlos Benavides, Marcelino Enrique Y Tito Villagra de Cinco Santos De parte de los amigos de Chos Molal Hoy que tú ya no estás, madre mía Siento aquí en mi pecho un profundo dolor Porque sé todo lo que valía Y perdí para siempre tu amor Hoy me encuentro un galadre perdido Y quiero que ruegues por mi salvación He perdido a mi madre querida He perdido a mi madre querida Dios al cielo la quiso llevar Y de todos no soy el culpable Porque nunca, nunca la supe cuidar Porque nunca, nunca la supe cuidar Porque nunca, nunca la supe cuidar He perdido a mi madre querida He perdido a mi madre querida Dios al cielo la quiso llevar Y de todos no soy el culpable Porque nunca, nunca la supe cuidar Música Música Detrás de la puerta choraban mis hijos Música Música Que enviando me decías No te vayas papá Música ¿Con qué nos preguntan? ¿Quién con quién nos vamos? Música Música Si ya no nos quieren ¿Por qué nos separan? Música Te queremos mucho también a mamá Música A ver si tú decides ¿Con quién quieres irte? Música Música A mí o a mi hermano ¿A quién quieres más? Música Música Mis piernas se lograron Música 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 Procura convencernos Procura convencernos Que hay veces que los padres Música Música Debemos separarnos Si ya no existe amor Música Me despedí de ellos Sintiendo que morían Música Música A Dios le pido siempre Les doy sus bendiciones Música Música Porque los hijos Sufren la ausencia De los padres Música Sin ser culpables Pagan la pena De un error Música 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 Mi pierna se doblaron Los abraces llorando Música Y estando de rodillas Yo les pedí perdón Música Música Procura convencernos Que hay veces que los padres Música 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 Debemos separarnos Si ya no existe amor Música 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 Me despedí de ellos Sintiendo que morían Música Música A Dios le pido siempre Les doy sus bendiciones Música Música Porque los hijos sufren La ausencia de los padres Música 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 Sin ser culpables Pagan la pena De un error Música 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 Hoy no maldigo a tu suerte Hoy no maldigo a tu amor Música Solo maldigo a mi vida Porque me sobra el valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Música Música Seguir contigo es infundir No me supliste a más Música Me voy para otro sendero Pa' ver Si puedo encontrar Los brazos de otra mujer Para poderte olvidar Música Te di mi amor y mi vida Sin que pudieras pensar Sin que pudieras pensar Música Que fueron cartas jugadas Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Música Te di mi amor y mi vida Sin que pudieras pensar Música Música Que fueron cartas jugadas Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Música Para que lo baile Nuestro amigo Chicho Aravena Y la esposa Malvina De Manzón Amargo De parte de los amigos De Chocanal Música Ahora se que te marchas No pienses en regresar Música Ya no te sigo adorando Ya me cansé de rogar Voy a tirar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Música Te di mi amor y mi vida Sin que pudieras pensar Música Que fueron cartas jugadas Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Música Te di mi amor y mi vida Sin que pudieras pensar Música Que fueron cartas jugadas Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Música 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 Gracias por ver el video